Música Señor, tú que conoces y me conoces Escucha la plegaria de una quinceañera que apenas empieza a vivir Y por esa misma inexperiencia necesito tu compañía en mi paso por esta tierra Tú me formaste y sabes del material de que estoy hecha Muchas veces me siento frágil, pero tú me levantas y crees en mí Porque me conoces y me comprendes Hoy te doy las gracias por amarme como soy Y por regalarme lo más valioso que alguien me haya ofrecido Tu cielo Damas y caballeros Vamos a iniciar este momento especial Música 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 La lista era bien grande Pero empezamos a quitar a los más grullones A los aburridos A los que les da sueño Y nos quedamos con esta lista Espero que hayamos elegido bien Así es que a pasársela bien Muchísimas gracias Música 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 Música